Amigos de Máxima Velocidad, en este momento estamos junto a una comunidad de autos, creo que son de los mejores, yo lo califico, nosotros mostramos lo mejor de cada auto. Vamos a ver un poco este Audi y todos los que están aquí, que la Máxima Velocidad nos acompañen. ¿Cómo se la están pasando? Máximas gracias a todos los propietarios de estos autos, los felicitamos, síganos en las redes sociales y que la Máxima Velocidad nos acompañe. Máxima Velocidad